Nosotros somos el mismo golpe y cada tarde traemos un coche para llevarle a nuestra gente música, cuento y buen ambiente, si quieres ver... Hola niños, buenas, 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 buenas tardes, ya estamos en este programa, es el mismo golpe Sol. Sol 106.5, 92.1 para toda la región del Cibao, 106.7 es la frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana y el mismo golpe, 8.8.5, frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Sabaná. La tarde caliente, la tarde cargada de noticias, una tarde densa si se quiere, pero... ¿Cómo que está la tarde? La tarde está muy sabrosa porque tú sabes que la tarde... ¿Cómo está la tarde Eduardo? La tarde está muy sabrosa, muy bueno, fresca, porque tú sabes que... La tarde... En conclusión... En conclusión la tarde... El mismo golpe... Nosotros somos el mismo golpe... Y cada tarde... Y cada tarde... Traemos un coche... Para llevarle... A nuestra gente... Música, cuento y buen ambiente... Si quieres reír... Si quieres gozar... El mismo golpe... Tienes que escuchar... Para que vivas... Feliz por siempre... Escucha siempre el mismo golpe... Música, cuento y buen ambiente... Música, cuento y buen ambiente... Música, cuento y buen ambiente... Un análisis... Del compadrajo criollo... Música, cuento y buen ambiente... Ajá... Como dos esquinas... Antes de la hermandad... Ese es el compadre... Y como tres esquinas... Después de la amistad... Ajá... Está como un between... Entre el mejor amigo... Y mi hermano... Ajá... Entonces... Sí, porque a veces se llega a relajar un poquito Compadre, ¿cómo estamos? Y se dice compadre, pero Hay compadres cuando no son reales Que es por el nivel de amistad que llega a un punto Que ya sobrepasa la amistad Aunque hay compadres de verdad Por ejemplo, hay compadres de verdad Que no se buscan Que no tienen Papá tiene el 40 años, yo no me a papi ¿A quién? A papi Mi padrino de agua Es de otra Que hay padrino de agua De sacramento Están los de sacramento Y de confirmación Y están también los que agarraron una patica Eso son los de agua Yo le agarré una patica Una cosa increíble El compadre Tiene muchas aristas Por ejemplo, mi compadre Ramón Guzmán Que fue el que le echó agua Le echó agua a mi primera hija ¿Pero cómo que le echó agua? Nosotros éramos vecinos Entonces había que echarle agua al aire Pero agua Espérate, espérate ¿Fue que le echaron agua o la bautizaron? No, no, no Fue que le echamos agua Yo la bauticé después Después vi compadre Ya tenía amor cuando la bautizamos Yo era grande Yo era grande Cuando ellos hicimos compadre Y le echaron agua Era una señorita Lle echaron agua Entonces Ese compadre ¿Quién es ese? Ramón Guzmán Amigo mío Sí, vivía en Oviedo Al lado mío Vecinito de puerta en puerta ¿De un debilicio? Sí, de por allá De un debilicio Bien, bien Ramón Guzmán Desde los sábados temprano Ah, por sí Por donde vive el hermano de Moza Bien, entonces Nos teníamos confiados Nos queríamos mucho Nos pasábamos platos Y vainas ¿Cómo que nos pasamos platos? Para los vecinos Para la Semana Santa Bichuela Para la Nochebuena Entonces Un día Vamos a echarle agua A la muchacha Un domingo Ya uno Como con diez Como con diez En la cabeza Y llamamos a gente Una señora fue con una vela Le echamos agua Le echamos agua Le agarramos por los piecitos Y nos hicimos compadres Mi compadre Ramón Guzmán Mi compadre Ramón Guzmán Y ya Después que yo me mudé Yo no lo he visto jamás en la vida Jamás en la vida Yo lo he vuelto a ver Pero sin embargo Las primas de mi esposa Son mi comadre Sí, yo le digo mi comadre Pero no somos comadres de nadie Yo le digo por ejemplo A Yafreisi Una prima de mi esposa Y a Kendi Y a Kendi Yo le digo mi comadre Mi comadre Pero no somos comadres Es un asunto como de cariño Es lo que te digo El compadre A con criollo Es una cosa increíble La comadre Yácara Ajá La comadre ¿Verdad? La comadre Todo le decimos comadre La comadre Yácara Lo que pasa es que Traten de darle una connotación especial A una amistad Como dijo Correa Que va un poquito más allá Exacto Un cariño especial Ya entiendo Y por qué yo pensé Y por qué yo pensé Que lo compadre de bebida ¿Verdad? Espérate ¿Tú no tienes comadre? No, yo no tengo comadre Para nada Ni te han buscado Para nada Ni nada O sea, ni comadre Ni compadre de nada No, porque tú sabes Que eso es de la iglesia católica El bautizar así A los niños Y tú no eres católica No, yo no me crié En el catolicismo ¿Qué es lo que tú eres? Evangélica No, yo voy por el mismo lado No parece En Descarrio Estamos vener Descarriando Si es para el mismo lado No, perdón Si es para el mismo lado No, perdón Espérate, espérate Y vos Porque tú no eres evangélica No En la actualidad Yo no estoy yendo a la iglesia Pero yo me crié en el evangelio Yo me matice en la iglesia Si tú eres evangélica Yo me matice en la iglesia evangélica Ella explicó bien Perdón El país se perdió Al ella criarse en la iglesia evangélica No tuvo la oportunidad De ser compadre Porque el evangélico No bautiza Lo evangélico no Yo se bautiza No, así pero sí bautiza Sí, pero no lo bautizamos nosotros Desde niños No, uno se bautiza adulto Con el pastor Uno va a un río Te zambullen, etcétera Así que sea Como Yandino en la torre ¿Tú no viste la foto de Yandino? Como en la torre Con la Que subió la foto Perdón Perdón Después de la entrevista Para orientar a Hochi Para orientar a Hochi Sí, no, pero yo lo vi Tú no tienes que ver Para algo gráfico Sí Ajá No veo por qué la risa ¿Quién era una torre que estaba esa mitina? Sí, en la torre Sí, en la torre En la torre del hotel Ya entiendo De ahí Desde el centímetro ¿Del métrico? Del centímetro Ah, del centímetro Ok Lo hicieron para él al metro Ajá El metro de día Trabajaba en el metro Y después va a trabajar aquí Ya, ya, ya Una cosa Hochi, yo tengo once aijados Once aijados Espérate Dime, Diana No, yo tengo mi comadre, Jamie ¿Quién es tu comadre? Mi comadre, Jamie Pero tu comadre es tu comadre Somos comadres dos veces ¿Cómo comadres dos veces? Es que cuando éramos niñas Nos conocemos del colegio Y nos prometimos que nos íbamos a bautizar A nuestros primeros hijos Ay, pero qué bello Necesitimos mucho más que compañeros Espérate O sea, estando en el colegio Estando en el colegio Ajá Se juraron un compadrasmo Comadrasmo en este caso Comadrasmo 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 Sí, don Hochi Sí, prometimos que cuando fuéramos grandes algún día Que nos casáramos Que tuviéramos nuestros niños Íbamos a bautizar el primer niño de cada una Y ella fue tan fiel Porque yo tuve que bautizar al de ella primero El de ella nació mucho primero que el mío Que ella tenía su mejor amiguita Su vecinita frente a frente De toda la vida Quería bautizarle al niño Pero ella dijo No, ya yo hice una promesa Con mi amiguita Diana Wow Entonces la llantó a ella La puso de madrina de agua Creo que soy a mí De madrina de la iglesia Qué cosa tan bella Y una persona ¿Qué cuando santo Usted no tiene compadres? ¿Albermen es mi compadre? ¿Cómo es tu compadre? Yo creo que compadre No, no Albermen es un tránsito Albermen es mi compadre Albermen le ha puesto 80 compadres Albermen Pero espérate Pero ahora hay que más De un padrino también Hay que explicarme Yo soy el padrino Albermen un día Te dijo ¿Qué es lo que compadre? Todo de compadre Pero como en rabia Fue un día Porque peleando se dice así Usted es compadre Exacto Entonces yo le digo No, no, tranquilo compadre ¿Qué es lo que? Y ahí nos quedamos Tú sabes Compadre de bebida Yo soy el padrino de Viviana Pero de verdad Yo soy el coro Pero no se ha mostrizado De Viviana Pero no se ha mostrizado Ahí va a un lío Porque ahora va El pastor Bueno Entonces somos compadres También de muchas cosas más Pero mis hermanos Mis hermanos se dicen compadres Y no son compadres ¿Tus hermanos? ¿Pero son hermanos? Se puede ser Se puede ser hermano y compadre Sí Claro Sí, claro Pero mi papá también Uno de mis tíos Es padrino de mi hermana Mi tío Callillo Nelson Pero cariñosamente Callillo Ya entiendo Por ejemplo ¿Usted es compadre de Juan Luis Guerra Que cumpleaños hoy? No, ese compadre de la Piscón Mi hermano Ese compadre de la Piscón Oye, Diana Diana, no, no Oye, yo no vengas tú De la Piscón Dica con gracia Porque estamos Dica a siete Por cierto ¿Todo bien? Estamos a siete Mañana que va a llover Mi hermano No, Nionguito Mira, estoy siendo leyendo Nionguito Dice a usted Vamos a siete No, yo estaba grabando Un video hoy Yo te vi con un sombrerito Que te queda bonito ¿Y dónde tú lo viste? Rafa Rosario Sube una foto Ay, Dios Rafa Rosario Sube una foto Dando like Y por eso Porque el año vio Porque usted estaba Firmando un video Lógico Usted está muy pasado Quiero que sepa Que está muy pasado Buscando su like En serio A nivel de figura Un saludo para mi Mi compadre Juan Luis Guerra Que está Dicho por él Dicho por él O sea, porque ni siquiera Soy yo Que estoy alardeando En diferentes sitios De que De que Juan Luis Es mi compadre Si no es él El que lo dice Y lo difunde En diferentes medios Cosa que me halaga ¿En cuánto le salió Ese saludo? ¿En cuánto le salió Ese saludo? No, diga la verdad Es una amistad vieja De cariño De respeto Pero más vieja Feliz 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 De que Juan Luis Es lo que da para todos los locutores Es lo que da para todos los locutores Es un genérico Es un genérico Es un genérico Rubén Blay Rubén Blay Rubén Blay ¿Quién es la protagonista? ¿Quién es? Ay Dios Yo no sabía que le van a subir eso No, por eso fue informal Bebé artístico Bebé artístico Debería empezar a usar sombrerito Otra tendencia Debería que le van a poner los sombreros Aparte de que es la leyenda viviente Y a pesar de sus años Estoy vieja Lesslie Valdés Lo llaman de modelo para video Está muy fuerte Don Jochi Mi vida, qué mal me va Contra el gato a quinito Contra el gato No lo hagas Ay Dios mío Cuántas cosas Pero quiero estar con mis hijos Opa Ay, ay, ay Pero quiero estar con mis hijos En relación con cariño No relajen Que a usted Que a usted Usted iba a ser el modelo Esa persona Que está ahí Ay, no me diga ya Es un gran compositor Ay, sí El mago de la media voz Don Juan Loco Sí, claro Don Jochi Lo que pasa es Por favor No, pero usted sabe Que eso también es una cosita Cariñito ahí del video Juan Loco El que tiene uno de los boleros Más hermoso No, no se hagan a Loco No, Juan Loco A mí me gusta uno Que canta Luna sobre el Jaragua Bien Diablo, pero ese no es Pero el sol Eso no es de Juan Loco Qué añota Señores ¿A quién no te tocaba? No La espina no La espina de Eva ¿Cómo se llama? Señor Luna sobre el Jaragua ¿Eh? Eso es de Sobrino del Cristóbal Señor Él me sabe Él me sabe Luna sobre el Jaragua Es del maestro Luis Alberti Sí, es verdad ¿Él fue que el tío? Yo Luis Alberti El abuelo de Ibe Nos relajé con él Y la autoria Compadre Pedro Juan Ay, sí ¿Está mandando los royalties De eso todavía, Jochi? Bueno, no sé El tema de Juan Loco Era uno de los temas De Juan Loco Más hermosos Se llama Fruta en sazón ¡Epa! Qué chulo Tremendo tema Me encanta Ay, muy bueno Pero no me uno que dice Cuando era tu vida Ese otro Ese otro Una página Eso es lo más lindo Que ha creído ese hombre No, es que ha creído ¿Qué ha creído? 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 El abuelo de Galilea Ese fruta en sazón De Juan Loco Porque tú eres La fruta en sazón Que provoca codicia O sea, es como hablando De una chica Que dice Fruto del huerto Él no quiere brincar No, no, espérate Y la mujer no era de él Es lo que tú dices Porque fíjate que la canción dice Fruta del huerto ajeno Que yo probé Ah, porque la probó Porque siempre hacía lo mismo La vida entera El huerto ajeno A los siete días No, no, no Él Como tiene una vainita Y dice Porque tú eres La fruta en sazón Que provoca codicia Eso es muy bello Y cuando era tu vida Una página blanca Después de mí vinieron En loca caravana Mil amores distintos Que te hicieron vibrar Muchos besos te dieron Pero de tu memoria Los besos que te diera Y un día No se pueden borrar Busca por mí Eso me sorprendió Yunguito Se me hizo un acto Lograba eso Pero bellísima Una canción hermosa Ábreve de los compadres ¿Cuántos compadres Que usted tiene? Ábreve de los compadres Usted le ha puesto 80 compadres A la gemela Yo tengo muchos compadres No Es verdad Alver y el compadre Sí, porque yo tengo Por ejemplo ¿Sabes que a la gemela Hay que regalarle ya dos? Él no es pendejo Yo le puse dos compadres Cada uno Dos padrinos Cada uno Los padrinos de Viviana Son Pedro y Eduardo Y los de Valentina Son Alver y el Mojarra ¿El Mojarra? ¿El Mojarra? ¿El Mojarra de Catalanca? Él manda de allí A todo el día que yo haga Ya no amigo mío Porque se fue para Catalanca ¿Sabes que en la realidad El Mojarra es un pez? Sí, lógico Sí, claro Por eso le pusimos el Mojarra Porque se parece al pez Sí Y tengo dos compadres Mi primer compadre Fue Juan Felipe Mi primer compadre Fue Juan Felipe Le digo compadre Porque mami le decía Compadre Y yo arrendé Compadre de chiquito Ese otro Ese otro Un compadre ¿Por qué nada? Porque le decía Compadre Y hay un compadre en la casa Que lo conoce como el compadre El compadre Y el compadre Es fulano Si hay otra gente Y el compadre es fulano Ese es el compadre chino En mi casa Si el compadre es un hombre El que no me cocina El que cocina los sancochos buenos Y se lo voy a Duro lo revive muerto El compadre Ese es el compadre oficial O sea cuando me preguntan ¿Dónde está el compadre? Ya yo sé que es el que me están preguntando Ese es el oficial Ese está el compadre menso Que es de moca Oye ahora Menso El compadre menso Era uno que ella Que mamá le decía Compadre Ese novia Y yo también yo le digo compadre Ok El compadre ¿Por qué es compadre? El compadre menso Entonces Todo eso compadre Por eso yo tengo Y esos son los oficiales Que tengo Para los compadres de bebida El compadre Los compadres de novia Hay comadre también ¿Verdad? Hay comadre 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 Dios mío ¿Usted tiene comadre? Mi comadre ¿Por qué que los compadres Se llaman así? Compadre No compadre No compadre El compadre Compadre Nada más es el final Por ejemplo París Eres como primo De Leonardo Villalobos Eres para eso A lo buena Yo tengo dos compadres ¿Quién es otro compadre? Oye oye El primero Cuando yo estaba Chamaquito Yo jugaba pelota Y estaba desbaratado En mi casa Todo el mundo Y necesitaba unos clavos Y dejé de ir al play Porque no tenía los clavos Y ese señor Me compró un nomizuno En Plaza Lama En 700 pesos Nomizuno en la época Lo de Chipper Young Exacto De Chipper Young Bueno Para no cansarte la historia A mí me firmaron Con esos clavos ¿Cómo? Y ese hombre El padrino De mi primer hijo Sí ¿Y te firmaron? Le tocó Le tocó Sí ¿Quién te firmó? ¿Quién te firmó? ¿Y tú llegaste a jugar? Claro Con los Rockies ¿Pero jugaste verano O viajaste? Dos Somerly Me chupé Dos Somerly Dos Somerly Dos Ligues Verano ¿No viajaste? No No Dos Somerly Profesional ¿Pero ellos pagan por eso? Claro Mensual ¿Cuánto te buscaste ahí? Un mil mensual le dan aquí ¿Cuánto te buscaste? Lo del programa ¿Cuánto le diste? ¿Un treinta? Compró su casa No No Esto Antes no era como ahora Correa No En este tiempo No Yo di En este tiempo Eran Cuarenta mil dólares Y Treinta y cinco Para mí Cinco para el buco Son buenos ¿Cuál te buscó? ¿Cuál buco te buscó? ¿Papiro? No No Moria ¿Quién? ¿Papiro? Es bueno ¿Papiro? Espérate O sea Pero entonces tú En esa cosita Y te ganaste como ¿Cuántos dólares? Treinta y cinco Treinta y cinco ¿Y qué? ¿Quién te filmó Chiguete? Oh La vieja vive La vieja vive en una casita O treinta y cinco Ajá ¿Pero quién te filmó Chiguete? ¿Eh? No No Rolando Fernández Chiguete Era el recado Rolando Fernández ¿Con quién tú compartiste Academia que llegó? Porque siempre dicen eso Conmigo Ubaldo Jiménez Míralo Ubaldo Ubal Morillo Jonathan Herrera De Venezuela Manuel Corpa De Panamá Sí, llegó Pedro Estrop En el dos mil dos Claro Pedro Estrop Ganó el clásico dos mil trece Con nosotros Sí ¿Quién más? Si hay otro ¿Dónde estaba el complejo? En Boca Chica ¿Verdad? En Boca Chica En Boca Chica Yo cogí mi tornillo Yo le hice trallado Pero eso era todo el mundo Entonces Del lado de Arizona Ahí estaba Bonifacio Estaba Gerardo Parra Miguel Montero Que después cambió de nombre ¿No fue Miguel Montero? No, no Montero Miguel No No Hubo unos líos con nombres Y hubo que Hubo unos cambios buenos Hubo unos cambios buenos De Leo Núñez Pues sí, óyeme El segundo compadre O sea, pero espérate Entonces tu primer compadre Fue porque El que te compró los clavos Muchacho ¿Filmaste como qué? ¿Como O'Fill o como I'Fill? Sí, sobre todo ¿Y no te hicieron O'Fill ni Pichel ni nada? Porque hay veces Oye, Álvaro Oye, Álvaro Oye lo lindo del caso, Álvaro Yo hacía A siete cinco A las sesenta Ah, por un camión Yo no estoy entendiendo ¿Cuánto tú hacías De Juan a primera? Siete cinco No, no A las sesenta De Juan a primera no No, de las sesenta Ya el que hace siete cinco Hijo de Yokozuna Mínio Tú rodeado o hielo Ficó un camión corriendo Yo no entiendo nada De estos códigos ¿Y siete cinco? ¿Qué ha hablado? ¿Usted le daba esa bola Que la ponía como un limón? ¿Era? Porque para firmarte Con siete cinco Bueno, Álvaro Mira Yo tenía la mano bien suave Tiraba a los vestidos A la primera base Mantequilla ¿Qué es mantequilla? Y Pero no batíe No batíe No batíe Un charlijo en el bate Sí se lesionó Me empezó Me empezó Ah Pero eso Y usted no bajó Yo estoy mortificado Siete cinco Por eso Filman haciendo seis seis ¿Cómo hace? ¿Cómo es? Que filman haciendo seis 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 cinco Y cuatro Y él hacía siete cinco Y lo filman Y era un fenómeno ¿Y qué fue lo que pasó contigo? Mala suerte que tú No, yo No batíe No, aparte de que yo no batíe Yo tuve un accidente Que me operaron en el hombro también Ah Pero No, la queja no es El manguito rotador No te rías No Eso se daña Entiendo No, pero Se desgarró Se desgarró Yo sé quién te rolo Para que yo tenga una persona El manguito rotador Para mío ¿Quién está fuñido Del manguito rotador? ¿Cuánto fuñe El manguito rotador? Mira hermano ¿Y qué fue lo que pasó? Dígame No, tuve una leccioncita En el hombro Me operaron Cuando te ibas a la oficina ¿Cómo te dijo el tipo? Mire No, yo duré un año En terapia No, yo duré un año en terapia Por una botella Era una botella Profesional Estoy camino A Litra Ajá Hacé un cursito Que me mandaron De la empresa Pero donde yo trabajo Yo vi a Correa Y a Boquepiano Correa Si te acuerdas ¿A dónde? ¿A dónde? No lo reveles Ok Y yo le di En un lobby Claro En la mañana Que yo le pasé Una tarjetita A Correa Digo Guarda la iPod Si necesita algún Era en la mañana Aquí va una entrevista Ok Yo tengo años Andando como que Piano a rato Bueno, está bien El asunto es que tú O sea, tú Esos son mis dos compadres Una de la hembra Y el otro del varón Está bien El que me enseñó A buscarme los pesos Y el otro que Que me compró Mi clavo Ya Suelta manito Oye, ¿tú sabes Cómo va a ser? Mejorate Yo tengo un pana Que es un conde pelotero ¿Qué voy? Tengo un pan Que es un conde pelotero ¿Qué hago un conde pelotero? Se mueve Él tiene un programa Entonces le firmaron dos Y ya es un programa Más organizado Le firmaron dos buenos Se buscó uno Sí Ajá No lo digas Ok, ok Entonces Una vez se pegó En ir en lancha Para Cuba A buscar pelotero ¿Cómo? Oh my God Sí Ay Hubo uno que fue a justicia Y todo El de Johnny Céspedes Sí Amigo mío ¿Salió en la presa eso? Sí, claro Sí, claro El acuerdo fue El que está en Cuba Le dicen Te voy a quitar un 90 Y dices Coge un 100 Pero sácame Obligado Le ofreció un 30 De todo lo que firmó Por cinco años Y después no se lo quería dar Fue una justicia Y ganó el dominicano Sí Ese dominicano Sí Hochi Trajo al cubano Con mi familia Que no estoy metiendo bien Porque falta mi familia Te falta la familia Para que baste bien Ok Ahoga la familia Buscándose la muerte Para Cuba Ajá Fue un 30 años Pero su negocio Su negocio Usted la tía Sí, sube hacia ahí ¿Y usted qué? Súbe hacia ahí Ah Ah Mira tu familia Pum Firmado para Oakland Bien Este muchacho Viacosoro De un programa de pelota Y dice Ahí es ¿Qué es lo que es un programa de pelota? Un programa de pelota Tú buscas 10 carajitos Que juegan pelota Ajá Y tú dices Lo voy a mudar aquí Y arranca en una esquina En un play Ahora va a rolling Arranca en un parqueo Ta A darle Toma Y lo pone en fila Vitamina 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 Unos claves Unos claves Pelota Pelota O se sienta en una cubeta Ah Matín 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 Tengo una pelota Acá El día entero En el mirador El día entero En el mirador Mi madre Si no hay más De 15 o 20 Se ve Yo lo he visto en la mañana Programita 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 Son programitas Que se entrenan Ahí mismo Los programas Bueno Jochi Coge unos cuartos De una firma Y hacen una pensión Y ahí mudó a su muchacho Guasso tiene uno de eso Guasso tiene un programa Un programa Pero que él lo hizo Con pensión y todo Si Él tiene aquí completo Porque su cuñado Stanley Marte Él de la escuela Fue firmado por Papiro Y Guasso firmó Guasso firmó Viajó Guasso viajó Era señor Estor Segunda base Bueno señor Estor Jochi El muchacho ya Consuelo Le firmó Dos peloteros Gipeta Casa Apartamento Finca Y una pensión Le han dicho En Cuba hay unos cuantos Joyo que hizo su lancha Ajá Ajá Creo que 10 mil dólares Ajá Una lancha Ajá Sin decir que ir para Cuba Porque tiene la lancha No la presta para ir para Cuba No Se le incautan Ajá Y entonces Joyo arrancó para Cuba Ajá Seis peloteros Ajá ¿De ella para acá? Le habían dicho Habían dos desgrimas Un ciclista Un judoka Un karateka Y un boceador Eran atletas No eran peloteros ninguno ¿Qué? Lo truquearon Y dijeron aquí Bueno mira yo soy judoka Este ciclista Este es grima Este boxeo Lo hemos botado en pedernaria Lo sé No 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 Dios mío ¡Halo buena! ¡Buenas! ¡Halo! ¡Buenas! ¡Halo buenas! ¡Halo buenas! ¡Halo buenas! Y eso es lo grande Se cayó buena Recuerden que tengo el teléfono también 809 54015 Dime mi amor Yo estoy llamando Porque mi hermano es pelotero Y también es mi compadre ¿De dónde tú me hablas? Ahora mismo voy manajando en Camino Chiquito Camino Chiquito O sea que tu hermano es pelotero Sí Dermis García Lo pueden googlear ahí En lo que voy hablando ¿Leo Uri García? Dermis Dermis García ¿Y de qué liga están jugando? Él está ahora mismo En media En esta En media En clase media En clase media O sea que no ha llegado a grande liga todavía 6-3 No 200 libras Batear a la derecha Tira a la derecha Nació 1 de julio En 98 No 7 de enero 7 de enero Acá al revés Dermis qué El mes Dermis qué Dermis García Él fue el PIN número 1 En el 2014 A nivel internacional Muy bueno Ah pero el hermanito tuyo es duro Muy bueno Ok una pregunta ¿Por qué él es compadre tuyo? Eh Bueno Nosotros somos muy Yo soy la maestra de mi casa Somos muy Tenemos una relación muy buena Y lo puse como padrino ¿Y cuántos hijos tú tienes mi amor? Una bebé de 8 meses Ay que cosa tan bella Mira Y Dermis hace mucho ¿Cuándo firmaron? El 2014 Los Yankees Sí En el 15 viajó En el 15 viajó Ah pero Sí 16 Pero el Tengo para decirte Que el año pasado Perdón Perdón Dime mi amor El año pasado dio 13 home runs Oh Sí le fue bien Él tiene que subir un poquito el promedio Pero está bien Sí pero el promedio Déjame ver Pero mira Pero él puede llegar a grandes ligas ¿Verdad? Le dieron 3.2 Eso bueno así no lo votan fácil 3 millones 3.2 3 millones de dólares 200 mil Ah pero así sí No digo yo que desea tu compadre Y los Yankees Que los Yankees tenían Al El único prospecto Que los Yankees le habían dado un bono más grande Fue a Gary Sánchez en el 2009 Mira la cosa Y tú eras compadre delante del filmado No Bruna Hermano Antes Ah ok Hace 8 meses Hace 8 meses Sí Yo soy la mayor de mi casa Hace 8 meses que yo vi aludio Él es un padre mío ¿Cómo se le llama? Eh Betty Hernández Betty Hernández Mi profesor de Irving García Tú tienes un swing como que tú has vivido fuera Betty Eh sí Mañana me voy ¿Para dónde te vas? Para el Bronx Nueva York Pero tú vives en Bronx ¿Eh? ¿Ah? Es que tú vives allá en Bronx Yo duro 6 meses allá y 5 meses aquí Mi niña nació allá Ok ¿Y cuánto tiempo tiene por aquí? Ah 6 meses Me voy mañana Ok Ok It's ok Mira el título Bueno déjame ver Déjame ver el nombre Hermes García Un diamante en bruto Bueno déjame ver ¿Cuál es Demi? Demi cuál es El del otro lado de Pedro Ahí estaba Ah ok Ya En esa foto Él tenía 14 años Eso fue Eso fue un trayado de MLB Que hicieron en el estadio Pero ella está muy activa Pero ella sabe No No era hermano ¿Tú sabes con lo que se hace 7 Cuando lo va a filmar? Mira Mira que es lo que pasa No Mira que es lo que pasa Mi hermano Oiga La historia del béisbol Aquí es algo increíble Mi hermano se lo llevaron A los 12 años Para San Pedro Para una academia Fue Moreno Tejeda El mismo que filmó A Miguel Sanó Sí Miguel Ángel Sanó El mismo Por un trote Con Miguel Sanó Pero espérate Por un trote Pero con Miguel Sanó Dime Betty Dime Betty Moreno Sanó Es uno de los mejores De aquí del país Firma muchachos Todos los años Con bonos buenísimos Él vio a mi hermano Él lo vio con 11 años Y dijo Ese muchacho Va a ser pelotero Fue a la casa Habló con mi mamá Y conmigo Como yo soy la mayor De la casa Yo era la que ayudaba Siempre Y dijo que lo quería Pero yo ya se lo pasé A San Pedro Nosotros fuimos a ver Donde él iba a estar Él tiene una academia Te lo voy a mandar Por un Sí Para que me amane el cuco Para que nos siga invirtiendo Sí Ok Muy bueno Muy bueno Sígueme contando Betty Sígueme Bueno pues Se hizo cargo de mi hermano Duró 4 años con él Julio 2 del 2014 Filmó con los Yankees Y él tocó su 30% Como está ahora Como lo tienen los bucones Como dicen 30% de 3 millones Pero a mí lo que me sorprende Cómo ella maneja todo O sea tú manejas Porque es lógico Y le gusta Pero no A mí me gusta el béisbol Yo soy aguilucha Desde Chiquitica Eres buena Sí Sí muy buena De liga de Estados Unidos Soy con el que estoy Con mi hermano Claro En Grandeliga Tú estás con el que estoy Con tu hermano Con el que le dé tu dinero Incluso una foto y cosas Con la gorra de tu hermano Espérate Espérate Betty La otra Betty Dime Betty En Grandeliga ¿Con quién tú estás? Como si fueras un hermano Con el que le dé el dinero Perdóname ahí en mí Si me gusta tu risa Vamos a reírnos O sea ella Aquí ella Aquí lucha Pero ella En Grandeliga Con el que estoy suave Ajá No el que le dé el dinero Es que me dé el dinero Con ese no vas Adiós mi amor Un beso Cuídate Dios mío Increíble Ese bono No lo bota rápido ¿No verdad? ¿Tres millones? Tres millones Bueno Los metes Pero eso En Grandeliga Porque los metes Guau, guau, guau Siempre se pasa bien Buenos tiempos Como siempre En este programa Es el mismo golpe Oye Oye Se se apechan Se apechan Pero a ese nivel A mí no hay que hacerme copia Dime que yo lo compro Mira, mira, mira Que lo vio la copia Dime nada más Que yo compro mi disco ¿Y ese estrés? Sabemos que el espino No tiene que demostrarlo Si yo tengo la música Tú la tienes también No te desesperes Ven por aquí Después díselo por abajo Tú no estás hablando Que tú lo tienes Que te están llevando desesperado Habla duro Desesperado Esa es mía Siempre de camión Yo me gusta Traerle cosas a los tigres Que yo sé que le gusta Y tú lo reloj Dime de eso Yo quiero ver Dime esa grasa Y tú lo ves Haciéndole chazán Y que va Y no le cuesta Mira, en Ikea Queremos que tengas Una cocina para las 24 horas Por eso te regalamos Un 10% de descuento En un chique de compra Al adquirir tu cocina Hasta el próximo 30 de junio Así podrás sentirte cómodo Y disfrutar Cada segundo que pasas en ella Es Ikea Tus muebles en casa El mismo día Al momento de planificar Tus vacaciones Para este verano Somos tus mejores aliados Always Travel Síguenos en Instagram Arroba Always Travel RD Y conoce las ofertas Que tenemos para ti Llámanos al 809-5374 4277 Yo viajo con Always Travel Mira, hay que recordar Que el Grupo Rica El Grupo Rica Tiene más de 5 décadas Alimentando generaciones Y dedicados al crecimiento De nuestra gente 51 años Haciéndote la vida Haciéndote la vida Más Pero mucho más Mucho más Rica Aló Aló Buenas Señores El Compadrasco Criollo Las Características Buenas Hay compadre de bebida Sí De bebida de un día Que no me han explicado ¿Qué es lo que el compadre de novia? No, no, no Compadre de bebida De bebida de un día De un día Que tú te sientas con ellos Yo estoy en un sitio Tomando buenos tragos Llega una persona Me cae bien Y Nos sintonizamos en música En gusto Tenemos como los mismos intereses Terminaron ¿Compadre? ¿Puede usted? Oye ¿Cómo te ha dicho? No, no Bueno, pues ya lo que sabes Compadre Nos vemos ya Ok, ok Mi compadre El que se le perdió el sonata Una semana fue por eso No ¿Cómo así? El que se le perdió el carro En Semana Santa Encontró un pan en un pueblo ¡Ey! ¿Qué está compadre? ¿Cómo es usted? Ah, sí, sí Deja mirarlo a usted en el carro Le perdió el carro ¿En serio? El carro no apareció Ajá Es verdad Tuve que ir a la policía Y todo el tipo Y fue al hotel Aquí hay un tipo Se fue viviendo tres días Precisamente ¿Usted lo conoce? Dice No, no Usted era su computadora Que venía a ver Le decía compadre Es verdad O sea A una persona recién conocida Se conocieron bien ¿Ey? ¿Qué tal? No, no, no ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú trabajas? ¿Tal cosa? ¿Cómo estás? A ver, a ver Un lito para el compadre El sábado se juntaron ahí Compadre, a ver Si te lo pongo yo A ver, pongo a usted compadre Al otro día la mujer le dijo ¿Y el compadre? ¿Qué le decía Viene para acá ahora a buscarlo? A la semana le dice uno a otro Comadre, péteme el carro Para llegar Pues mírala ya Pues sí ¿Qué? Y el compadre me llegó Yo me dio por la forma Que lo estoy haciendo correcta Pero eso es así Pero es verídico Eso es así Eso pasó A los tres días De conocer a una persona Compadre, compadre Bebiendo trago Péteme el carro Compadre, péteme el carro Tenga compadre Y dice Oh, pero se perdió Compadre Y se llevó el carro Y dice Compadre, no está llegado Un motocoyo Y una mujer para el hotel Saludo Oh Y su compadre llegó No, él no está aquí No, el recogió Se fue tres días Y lo fue para el hotel Ay, Dios mío Y el teléfono Tú lo tienes Ahí él dice Yo no tengo el teléfono ¿Cómo se llama? ¿Qué se llama? ¿Jobre? Oye Así que el hijo Le trabajo como el olvido Para el caribe Para el periódico Él con la puerta No, el carro mío Un sonata gris Con la cantidad De sonata gris Que hay en esta capital Ya tú sabes ¿Saben qué? La policía toda dice Me robamos un sonata gris Y dijeron Ah, pues mire Esa dirección Ahí está No, una iglesia Vaya y rece Porque aparece Y qué malo Vaya y rece Qué malo Porque aparezca Porque Para mí que no están andando 809540165 Buenas Buenas, buenas ¿Cómo estás? Bien, mi amor ¿Y tú? Buenas noches Tiene abierta Bien, mi amor Dime Déjame decirte Yo tengo un curito Un curito De amigas bebedoras De hecho Vamos a donde corre A rutinaria gente Ay, que Espérate, espérate Espérate Pero páralo ahí Pero mi amor Mi amor Pero mi amor Páralo un chin ahí Espérate Espérate Mi vida Dale para atrás Usted tiene un curito De amigas bebedoras Bebedoras Sí, bebedoras incorporadas Delicadas las niñas Y chinas Y ustedes van los viernes De contrabalo o sábado de parqueo Los sábados De parqueo Sábado de parqueo Los domingos De capicur Y los lunes Para el que pueda Ah, pues tú eres salsera ¿Eh? Es picarona Tú eres salsera ¿Cuántas que son ustedes? Tú oye al piloto Nosotras somos cinco Ajá Y con que No puede fallar una Soltera ¿Las cinco? Bueno Somos Solteras Y casadas Hay un par Que somos casadas Y hay tres Que son solteras Ok Pero mi esposo No se mete con eso Mi esposo Mientras yo Llega a mi hora Es que no tiene problema Hombre sí Ok Entonces ¿Cuál es la situación? O sea ¿Son comadres? Somos comadres de todas Pero no va a utilizar Ni un gato ¿Cómo es? No va a utilizar Ni un gato ¿Cómo va a utilizar Comadre de bebidas Sobre ella Comadre de corillo Comadre Pero dígame usted Comadre de corillo ¿Y la comadre? Comadre La cara no te va a llegar A coma ¿Por qué? ¿Por qué es que la comadre Está de tu comadre Dios mío Mira yo ni sé ¿Por qué es que se borracha Nada más que me va a decir Ay qué fina Qué fina Qué fina Qué fina Qué fina Mi amiga Qué fina Qué fina Una damisela Una damisela delicada Una damisela encantadora Una damisela encantadora ¿Qué pasó? Comadre de uno De nosotras ¿Qué fue? Yo era el compadre De las cinco ¿Quién era el compadre De las cinco? Mundo Mundo es un prieto Que siempre está donde estoy Correa Mundo claro Mundo para mío Mi compadre Mundo Que no es compadre mío Es comadre de mi comadre Es comadre de todos Pero no es comadre de ninguna Anda pa Mi compadre Es compadre Con criollo Coma Y a qué hora que te va a llegar Porque la comadre se acorta Coma Comadre Coma Coma Señor y qué Comadre 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 Yo me lo imagino Dios mío Comadre Entonces hay muchos tipos De compadre y de comadre Buenas Ocho y santo Hermano Sánchez ¿Qué hubo? Todo bien ¿Qué me habla? Rigoberto de este lado Es Primera vez que llamo Ay Rigoberto Primera vez que llama A este programa Pero de una adentro Espérate Espérate Rigoberto Primera vez que llamas Rigoberto De una adentro Ok bueno El amigo Rigoberto Primera vez que llama Dígame Rigoberto Dígame Rigoberto Rigoberto Nosotros somos siete hermanos Y de los siete Cinco somos compadres ¿Cómo va a ser? Qué bien Así mismo Eso se usa mucho Yo tengo dos comadres hembra Y Ajá Sí porque te veo Un comadre ¿Cómo está esto? Espérate ¿Cuántas comadres que te tienes? Que como está esto yo le creo De las hembras son tres ¿Verdad? Ajá Yo soy compadre de dos Que son compadres qué? De dos Ok Comadre hembra Comadre hembra Exactamente Y hay dos varones Que somos compadres Varones Varones Que son compadres Y ellos también a su vez Son compadres de los otros ¿Cómo está compadre? Ajá Sí Hay un compadre Y un comadre Ok pero que sí que De los siete Nada más hay una sola Que no es comadre Es abuso Ninguno Ajá Después todos somos comadres Compadres Son compadres Compadres ¿Sabes que Alessandro y Bipi Son compadres Nada más se dice compadres Cuando están bebiendo yo ¿Alessandro y Bipi? Sí Papá bautizó a Katherine Ok Mira hermano Entonces son compadres Y comadres toditos Exactamente Nada más una sola Que no es Que era más vieja Ok Claro porque al final Si son comadres y compadres Tú sabes que Son compadres y comadres Al final Porque tú sabes que Cuando tú te juntas Con tu compadre Y la comadre Que se juntan así Internacional ¿De dónde me hablas? De Florida En la Florida Dime Florida Está lloviendo Que si está lloviendo Por allá Todo bien Está lloviendo Mucho por aquí Ahí no me digas Wow Oye Tú sabes que Yo fui testigo De algo similar Al cuento de Correa ¿Cómo? De modo superándis Y peta pues ¿Qué te pasó a ti? Explícame No a mí no Al amigo mío Ok ¿Qué fue lo que te pasó? En el Carnaval de La Vega Andábamos nosotros En motora A mí me gustan los motores Y conocimos a otro tipo En motores En una moto Comenzamos a hablar Yo me fui a la capital El fin de semana El motor ¿El motor? O sea ¿Por qué te gustan los de ustedes? ¿Le gustan los de los motores? El motor Sí Nos gustaban los motores Aquí tenemos motores Y allá también El tipo andaba El pan a mí Andaba en una jipeta rentada Y el pan a mí me dijo Vengo ahora Apretamos la jipeta Vengo allí Y yo le digo Oye Tú no conoces No ese tipo es pan a mí El tipo dejó el motor Hasta el sol dejó Y la jipeta ¿Qué? No ¿Tú estás relajando? Sí Y cuando fuimos a resolver No el motor está aquí Y el motor era robado ¡Ay! Ya lo corazón lo dejó ¡Oh! O sea el tipo Lo preparó Lo preparó Quédate con el motor Compares con ese motor El motor era robado ¿Qué? El día dio un par de vueltas Ustedes con el motor robado ¿Verdad? Dime ¿Ustedes probaron el motor de él Lo robaron un par de vueltas? No, no Yo no sabía Porque incluso en ese viaje Yo me fui en carro Yo no me fui en motores Porque hablaba con la familia Ok El fin de semana anterior Pero yo siguieron en contacto Porque por fin El El tipo duró como seis meses ya Porque como la jupeta era rentada Le cogieron el pasaporte Y el tipo no podía venir Busca hacer un leo Para poder pagar la jupeta Era rentada para cosas Ay mi madre No, 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 no Oye Mira Chacho Es que Tú sabes que Hay que recuperar las mil caras del engaño Que hacía Excelente Excelente Por casa Y uno con la mano en la cabeza Que vendió una Honda Ay, ay, ay Déjame probarla A ver Pruébelas Mira ahí está Pruébelas Y dejó un moreno Al lado de nosotros Un haitiano No sabía ni español ¿Qué? Él estaba con el tipo Y decía Buscamos un haitiano A Pitín Que vendía pollo Por un parque Pitín ¿Para qué traduzca? Y él dijo No, señor Lo trajo Y acá va a ser una dirigente Le da 100 pesos Para que A cargar una cosa Y él vino Dejó un tipo ahí Que era su hermano Ay, Dios mío Y nosotros Se lo damos al tipo Aquí está el hermano Que se robó la jeep En la guaguito Una alba De dos puertas Aquí está el hermano No sabía nada Española Buscaba una agenda Para atrás Entonces decía el tipo ¿Qué yo hago Con este moreno ahora? Ahora yo no sé Qué hacer Sin mi guago Hay un moreno Ay, Dios mío Oh, padre Historias Transpilcaras De vellano El mismo golpe Refrescando La tarde Del país También ahí Compadres por interés O sea que Nada más te buscan Cuando quieren algo Ay, es verdad Es verdad Ay, los compadres Por interés Es verdad No, Fred Pérez Dice que tiene A Kadhaf Es su compadre De bebida Dice que se conocieron En la guasa En el año 2000 O sea, tienen 17 años Siendo compadres Pero de bebida Ahí están los compadres De velorio También, Jorge Ay, Dios mío Que la vas a ver De los velorios Ay, sí Le dice a Diana Phil Porque por favor Habla un chin Como tú hablas Como la doctora Eva Ya va En serio Mándale un saludo ¿Cómo que le llaman? A Abdiel 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 Aconte Ok Ya va ¿Cómo me dijo Que se llama? Él se llama Abdiel Abdiel Bueno, primero que todo Buenas tardes a todos Quiero decirle a Abdiel Que gracias por pedirnos Este saludo Generalmente venimos acá A hablar sobre la piel Y su cuidado Pero ya va Que por cierto Con estos calores Hay que tener un cuidado Hay bastante calor Hay bastante calor Y es muy importante Hidratarnos primero por dentro Pero también El cuidado de la piel Ya hemos dicho En varias Limoncillo, doctora Disculpa Limoncillo Porque me tengo que hidratar Ok, adiós doctora Adiós Dice, bueno Hablando del 30% De ahorita Del pelotero Dice Ryan Cambero Que el 30% De esos 3.2 millones Fueron 960 mil Lo que le correspondió Al Al del programa No está mal Oh Sáquenlo El programa Con uno Con el año Yo cuadra Dios mío En cambio Dice Milbe Peña Que el ser humano Que más ahijado Tuvo fue Trujillo Ajá ¿En serio? Sí, él hacía El bautizo Y Balaguer también Balaguer no tuvo Muchos ahijados Balaguer no era Muy de muchacho Balaguer no era Muy En campaña Él lo cargaba Muchacho Balaguer no era Muy de muchacho Lo del no lo declaró Lo del Señor Lo del Lo del Lo del Lo que le decían papi Calladito Ay Dios lo bajito Cuál es La verdad que era Fu Lo del no lo declaró Tú puedes hacer Todo lo que es Pero aleja a tus hijos Cuidado con el lino A todos Porque a ver Hay uno Que tú dices No, este no No estoy Porque la mamá era movidita La mamá bebía ¿Tú entiendes? Hay uno Tú puedes tener la duda Pero todos Pero verdad Como se conoce ¿Cuántos días Porque tú Él era bajo perfil Él era bajo perfil ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos tuvo muchos? ¿Cuántos? ¿Cuántos tuvo Balaguer? No, eso no Ella sabe Balaguer tuvo muchos hijos Señora No, no tuvo ninguno Declaró Cuatro Oye, Alvin Ayúzú Balaguer tuvo muchísimo Guillao Guillao No, todo el mundo lo sabía El líder no era de ahí ¿Todo el mundo lo sabía? ¿El líder no era de ahí? El líder no era de ahí Él estaba vivo Si el líder tenía un muchacho Él no andaba viviendo Y un parrandeado Pero Él después de lucir Dijo, vamos a meter a sinvergüenza ¿Tú sabes las veces Que ese hombre dijo Ese muchacho es hijo mío Por cariño Por decir No va a decir ¿De verdad? El líder no era de ahí Balaguer tuvo como 10 muchachos No, 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 10 muchachos El declarado fueron cuatro Cuando el cuidero ¡Pah! Salió uno en Puerto Rico ¿Cuatro? Salió uno ¿Cuatro? 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 Bueno, eso fue público Ese era el que iba mucho Ese era el que iba mucho al despacho De él era ese Sí, porque después era de cerca El líder tenía muchos compromisos Y entendió El líder Que el líder era un hijo El líder no andaba despierta Pero él bebía Y de vez en cuando No, no, no Él lo bebía No, no Después de Lucía Se metió aburrido Él no bebía Él vivía leyendo libros Tan larga, tan levo Y tan sublime Lucía le hizo un daño Él dijo Me voy a meter a mano Le mató como el trap No, no lo lindas Era muy libre Y daba su vuelta Tan cruel y despiadado Él le pasó a cantar Después de Lucía Le hizo el líder Le dijo Está bien Mire, mire Si antes yo era ministro Ahora soy peor Ahora soy peor Y mira Oye, qué buena está esta La idea era leída Su caminita en el mirador Él lo veía Pero hay un cuento De una ¿Cómo se llama Esta muchacha Que trabaja en el palacio? Oye, bien Mira Mira Vladimir Adón Vladimir Adón Yo no sé cuál es Que entraba Dice Vladimir Adón Que él es compadre De Omar ¿Tú sabes de qué Son compadre? ¿De qué? De pedazos de pizza ¿Cómo así? Trabajaban juntos En Pizzanelli Compartían compadre ¿Qué pasa? Tenga el borde La comadre La comadre La comadre La comadre Está mandando saludos Compadre ¿Verdad es el compadre Cristian Valle? Hace mucho no se ve Padre, compadre No, no Si ellos van y vienen Si ellos van y vienen Claro Son amores viejos Están ellos dormidos en la casa El compadre Cristian Valle ¿Ahora? ¿Quién? Yo ahora ¿Cómo? Ahora en octubre ¿Tú estuviste ya? Se me cayó una reservación En un hotel Una tarjeta No sé Lo que hizo pasar Vainas que pasan ¿Cómo? No, compadre No El plástico Ahí en Boston ¿Qué pendeja? ¿Qué pendeja? ¿Qué pendeja? ¿Qué pendeja de culpa? Dígame usted ¿Qué vamos a hacer? Usted que vive aquí Yo no conozco a nadie Compadre Un hotel a una hora De voto Yo fui a darle Mi nombre vive sola Camina Ven para mi casa Ahora duerme aquí No vamos a ver Tú sabes Ay Dios 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 Mira Dice aquí Vladimir de Jesús Que su ¿Usted cree que mamá Paré un parigüayo? Que su hermano Son compadre Dos veces Por allá Dice Abdiel de nuevo Ay Jochi Santos Compadre de Juan Luis Guerra Que fino Muy fino Sí No toque compadre Hola Soy Juan Luis Guerra Y le envío un saludo Muy afectuoso A mi compadre Jochi Santos Tú tienes la llave De mi corazón Dice Humberto Martínez Es comadre mía Y ella lo sabe Ah Diana Phil Porque tiene compadre ¿Quién dijo quién dijo? Comadre Humberto Sí Comadre Humberto Martínez Ajá El compadre de todo aquí Oye lo que me pasaron Dice un mensaje Dice Hola Soy Juan Luis Guerra Y le envío un mensaje A mi lambiscón Jochi Santos Hola Me pasaron Yo quería ir eso Díselo ahí Ay Pero la gente está horrible ¿Tú sabes cuál es el dolor tuyo? Ay Yo cojo ese teléfono ahora Y llamo Juan Luis Guerra Y todo coge No Es tu hijo Es tu hijo Es tu hijo Te llamaron Puey llamar a Danilo Es tu hijo A Bill Gay Y te puede llamar Yo puedo llamar a Molucco Ahora en Puerto Rico ¿A que no lo llaman? Ya Ya A Magari Nodar No, pero yo lo puedo llamar Yo lo puedo llamar Hay un merengue Compadre Compadre Pedro Dale Merengues que tienen La palabra compadre Para esta semana La jota de vos Que yo era mañana noche Que lo dije en el aire ¿Verdad? Ajá De que el arqueóloga dominicana Que está en Egipto Buscando la tumba de Catering 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 La que está buscando La tumba de Cleopatra Dice que estaba Atrás de usted Dice que usted Era el único Que tenía evidencia Ajá El único testigo Ajá Ajá El único testigo El único testigo Ajá El único testigo Ajá ¿Cómo se llama ese tema? Perdón Ese tema se llama El Blue del Mangú Lo hemos dicho Yo dije Mangú Jazz Blue del Mangú Es un tema Que no está en las redes No está en Chazán No lo busquen Es exclusivo del programa El autor Vendrá la semana que viene El autor Mejor dicho El que ejecute El autor es Pembianzán Y es una producción Que próximamente Va a salir Así que no se vuelvan locos Y aparte de Juan Luis Guerra Jochi También está De cumpleaños Soy mi primo Quique Correa Enrique Correa Ok De los Correa Que son Correa Quique feliz cumpleaños ¿Cuáles son los Correa Que no son Correa Los que son de Moca Hay unos Correa de Moca Que son Correa de Moca Pero los Correa Mios hermano Guayabo Somos los de este lado Muy bien Bueno señores Miren recuerden Recuerden Que hoy Hoy pendiente Hoy pendiente Vamos a tener Ya tenemos los equipos Y todo instalado Para conocer En detalle Como será la fiesta De Telemicro La fiesta de aniversario De Telemicro Será el próximo día 8 de julio Señor 8 de julio Y la rueda de prensa Será a las 7 de la noche Y vamos a tener Ahorita Aniversario de Telemicro Canal 5 Así que pendiente 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 Ustedes verán Y animados Los dos Eduardo y Albert Le sale Le sale Un animacioncista Tú sabes que yo soy Durisimo Por lo menos Por lo menos De mínimo 5 horas 7 horas Fácil Ay Viva Una producción Eso arranca Eso arranca A las 5 A las 6 de la tarde Eso está a las 12 A las 1 de la mañana Paqueteo Y el artista Que viene En el internacional Es duro Es muy duro Es fuerte Duro de verdad Se habían rumoreado De dos Pero Mira El artista Que viene El artista Que viene Incluso Yo estuve chequeando El contrato Y yo también En serio De mucho cero Una cosa increíble Lo que yo nunca había visto En la vida El tipo Pone un mínimo Para él Para cantar O sea Que el hombre No canta Menos de hora y media Oh De tiempo O sea Un mínimo de tiempo Se me dice Que Mira Yo no puedo Cantar más de una hora No 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 El tipo Te pone Yo tengo que cantar Sobre hora y media De ahí para Si uno Va a venir Alta Gracias A cantar Una hora De a cantar Ok Pero bien Pero eso va a estar bueno Va a estar muy bueno En cambio Los setos Tiene repertorio Para eso Ven al maratón De préstamos De la asociación Nacional Y se van a encontrar De la asociación